La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Es importante para el pueblo que su representante dé la cara, no que los mande a ustedes sin saber de qué se trata. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 ¿Se garantizaría que se pare la operación de desalojo y demoliciones a la Verna de manera momentánea? ¿No estaría garantizado? Sí, de momento no. ¿De momento hasta cuándo más o menos estarían ustedes previendo? ¿Será un momento oportuno? No, yo no puedo fijar esa situación. De momento el operativo no. ¿Ha podido platicar con el comandante Antonio Caldera para saber si la mina fue notificada? Él estuvo en la reunión anterior. ¿Pudo platicar en este momento para saber si la mina fue notificada? Ahorita que termine voy a llamarle para darle favor. ¿Qué cargo legal tiene usted? Soy asesor. ¿Asesor de? La Secretaría General de Gobierno. ¡Habrá revolución! ¡Si no hay solución! ¡Habrá revolución! ¡Si no hay solución! ¡Habrá revolución! ¡Habrá revolución! ¡Habrá revolución! ¡Habrá revolución! ¡Habrá revolución! ¡Habrá revolución! Sacaron a la madre de familia y a su hija a golpes y a estirones. ¿Quiénes? Los gorilas de la policía ministerial y de la policía estatal, por órdenes de Alejandro Tello Cristerna. Que se retire la policía y que no queremos operadores imbéciles de Quinta, como hoy un presunto responsable vocero de la seguridad, demostró su enanismo político diciendo que él fue a tomar videos que mexicano tan chiquito, tan cocaracha, tan inútil, que no fue capaz de pedir que trataran de manera humana y sensible a mujeres, porque mujeres fueron arrastradas para ser sacadas de su vivienda. El gobierno dice que nos van a sacar por nuestra seguridad porque estamos en alto riesgo por una falla geológica. Cosa que es mentira, es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros ahí hemos vivido durante cientos de años, nuestras generaciones no son de ahorita. Entonces, no pasa nada si ellos no lo provocan, pero desgraciadamente esto parece ser que el gobierno federal y el estatal quieren dar un regalo, o querían dar un regalo de Navidad al señor Carlos Slim pasando por sobre de nosotros. Ahora, esto no es nuevo, no es cosa de la casualidad, ya que en el 2010, el 6 de diciembre, hicieron lo mismo con una detonación, aterrorizando a todo el pueblo, y no nada más al pueblo de Salaverna, porque se sintió hasta el municipio de Mechoro Campo. Entonces, el día 4 de diciembre, cuando la gente ya no quería salirse para el nuevo Salaverna como ellos querían, su impotencia los llevó a preparar un atentado para el día 4 de diciembre de 2012, provocando un hundimiento en un acto de terrorismo que nosotros hemos calificado como tal, y al día siguiente, por el miedo, por el pánico que causó ese hundimiento, se fueron 20 familias presionadas por la empresa. Compañeros y compañeras, es necesario señalar que nosotros no cerramos la avenida Hidalgo, ni las damas, sino la cerró Tránsito del Estado. ¿Sí? Otros estábamos, cada que cambiaba la luz del semáforo, dejando pasar los autos. Que eso quede claro. Bueno, nada más les pedimos, compañeros, que observen a este escuadrón de antimotines. ¡Ay! ¡Viva! 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 Que tomen nota de lo que aquí nos da. Una vez más, hacemos responsable al gobernador Alejandro Tello Cristerna, de lo que aquí suceda, compañeros. Y esta manifestación la está originando el gobierno del Estado, porque rompió la mesa de trabajo. Lo único que estamos pidiendo a nosotros para retirarnos, es que nos sentemos a platicar para que retire la fuerza pública de Salaverna. Ahora, ahorita estuvimos en la mañana allí, platicando, y no entraron en cerrazón. Eso originó que vinieramos nosotros a tomar aquí esta situación, en forma muy difícil, porque perjudicamos a terceras personas. Eso es lo que queremos evitar. No, no, pero el que está perjudicando a las terceras personas es el gobierno de Tello, porque él es el que está originando. Yo les pido a ustedes prudencia, porque no estamos agrediendo a nadie, no estamos haciendo nada. Y yo creo que aquí lo que debíamos de hacer, en vez de mandarlos a ustedes, que también es pueblo, igual que nosotros, es mandar un representante del gobierno y nos sentemos a platicar para solucionar el problema. Yo como si no fueran y los conozcan, no se lo vengan a eso, pero yo les apoyo. No se vale que se quejen de tapar el tráfico y nadie se queje de que dicen tanto mal. Y fue el García Coláez. Montoneros. ...de inseguridad preso. Nos mantenemos aquí con firmeza, porque no tenemos miedo, porque estamos deteniendo la causa costa. Si queremos hacer esto es porque queremos que nos reciba la Secretaría General de México. Yo vengo en materia de competencia de nosotros a pedirles de favor que desistan de su acción, porque es constitutivo de un delito. A eso vengo, don Efraín. ¿Usted ya sabe cómo es esto? No, ya lo sabemos. Ok. ¿Usted sabe que esto es un delito? La situación está perfectamente clara. Porque si usted está consciente de que esto es un delito, tenemos que promover de otra manera. No te voy a contestar esa pregunta. Está bien. Nada más yo le estoy haciendo saber... No, lo que te decimos es, si quieren que abramos la avenida Hidalgo, consíganos la interlocución con la Secretaría General de México. En eso está, en eso está. En Salaberna, en los asesos a Salaberna, nos tapó la Ministeria. Entiendo perfectamente eso. Nos tapó la Secretaría General de México. Entiendo perfectamente eso. Entonces, ellos tuvieron las facultades de tapar el acceso a Salaberna. Claro, eso lo entiendo. Y también son vías de comunicación. Eso lo entiendo. Yo hablé con el subsecretario. ¿Qué te dice? Bueno, lo que le dije yo a Julio César, que nosotros queremos a alguien de carácter político. Él ya me está garantizando ahorita que él va a retirar a la policía y las máquinas de allá. De que nosotros es lo que queremos sobre la vida de los asesos. Que nos dé tranquilidad. Que nos dé tranquilidad, nosotros nos vamos a levantar. Dijo que le diera 10 minutos, entonces aguanten los 10 minutos para que hagan las llamadas pertinentes. Nada más con la aclaración de que el mismo viernes, incluso ya tarde, 9, 9 y media de la noche, eso mismo nos dijeron, nos pidieron 10 minutos, nos aseguraron que la secretaria general de gobierno ya había dado las órdenes para que se retiraran los trascabos y se retiraran todas las corporaciones. Es lo que me está diciendo. Y hasta ahorita ahí están los trascabos. Sí, es una amenaza constante para nosotros. Dice el subsecretario este, Julio César, que ya está la orden de que se retiren las máquinas y que se retiren los camiones. Sí. Que la gente de Salaverna no ha querido que salga porque hay un camión que tiene la mudanza de la otra señora. Dijo, ese es el problema. Lo demás no es problema porque ya no más que los habitantes de Salaverna dejen que salgan los camiones y salgan la maquinaria. Y que el que está cargado, ese sí es el problema. Pero ese vamos buscándole una solución. Que nos vayamos en marcha para la plazuela Goitia y ahí les informamos de manera detallada lo que se ha hablado ahorita con el gobierno. Nosotros consideramos que lo más importante que se logró hoy fue el compromiso del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno de que el operativo de desalojo de las familias. Casi hasta me resisto a decir también operativo de demolición, que eso no está previsto en la ley de protección civil, ¿verdad? Pero que va implícito. El compromiso del gobierno de que se da por terminado el operativo de desalojo de las familias. Y también le advertimos que vamos a solicitar al Congreso del Estado juicio político contra el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Me gustaría que planteáramos para la primer quincena de enero, don Roberto, a toda la gente en Salaverna una caravana estatal que saliera desde el sur con los compañeros de Loreto, con los compañeros de Pinos, los compañeros de la Tesorera y nos encamináramos por todo el cordón hasta terminar en Salaverna. Una caravana estatal. De hecho, nosotros es lo que siempre hemos dicho. Nosotros hoy ya tenemos el proceso de la regularización de la tierra ante la Sedatu. Y siempre hemos dicho, nosotros no nos vamos de aquí hasta que no tengamos la certeza jurídica. Nosotros escogeremos el espacio conveniente que se ajuste a las condiciones de vida que tenemos hoy. De hecho, desde un inicio, si ellos hubieran hecho una colonia rural, con terrenos, como les decíamos, 50 por 50, a donde nosotros nos convenía que no sufriéramos escasez de agua, que no sufriéramos por lo que tenemos, ya desde ese tiempo nos hubieran agarrado la palabra, nos hubieran batallado. Pero ya ellos mismos nos han hecho a nosotros entrar en conciencia de que hubiéramos también dado un paso en falso nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos nuestra identidad y nuestro raivo y nos ajustamos a las ideas que ellos quieren, no a las que nosotros queremos. Entonces, nuestra libertad de escoger debe ser respetada. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.